Bienvenidos a Propaganda Gringa Falsa que aprendí en la escuela. Este es Mount Rushmore. Se encuentra en las Colinas Negras en Dakota del Sur. El santuario de la democracia inmortaliza a los presidentes Washington, Jefferson, Lincoln y Teddy Roosevelt. Pero detrás de la piedra tallada, hay un pasado sangriento. Así se veía la montaña antes, cuando los Lakotasú lo decían Zucanshila Shakpe, los seis abuelos. Para ellos, todas las Colinas Negras son sagradas. Estados Unidos firmó un tratado con los Lakotasú que los preservaba en 1868. Pero unos años después, descubrieron oro. Y cuando los gringos descubren recursos naturales... Después de robar todo el oro y cometer masacres contra los Lakotasú durante 40 años, dinamitaron su montaña sagrada para convertirla en un recuerdo de cuatro hombres blancos. ¿Y quiénes fueron estos hombres blancos exactamente? Washington fue el primer presidente, y el primero en hacer tratados con las naciones indígenas. Los colonos nunca respetaron los tratados, y Washington no hizo nada al respeto. A eso le decía, expansión con honor. Jefferson fue el encargado de la compra de Louisiana, la expansión más grande del territorio gringo. Y no se confunden por el nombre, la compra de Francia, no de la gente a la que pertenecía. Lincoln firmó las sentencias de muerte de 38 Santisú en la mayor acogación masiva en la historia de Estados Unidos. También dirigió el desalojo de los navajos y apachis cuando descubrieron oro. Fes el patrón, ¿no? ¿Y Teddy Roosevelt? Te dejaré con una cita suya. No llego a pensar que los únicos indios buenos son los indios muertos, pero creo que nueve de cada diez lo son, y no me gustaría indagar demasiado en el caso del décimo. Mount Rushmore no es un santuario de la democracia. Es sal en una herida abierta.